¿Qué es la causa de la prescripción? La víctima decía. Así que bueno, así estamos. Ahora vamos a ver cómo, con esta nueva resolución, que yo no tengo ningún inconveniente compartírsela porque es pública, vamos a ver qué actitud o qué definición toma el fiscal y después nosotros veremos a dónde recurrir. Bueno, la idea es que se haga justicia, que la víctima tenga su reparación, su resarcimiento. Otra de las cuestiones que también voy a pedir en la causa es qué sumario administrativo hay, porque debería haber, porque la violencia laboral y el acoso sexual simple, que es lo que está investigando la fiscalía, debería tener por parte de la municipalidad un expediente administrativo para ver, o sea, que atestiguen y que se vea. Yo no sé hoy si el imputado sigue trabajando o no, pero bueno, me parece que con validar cuestiones, si bien siempre está el principio de inocencia, habría que... Doctora, si el municipio no hubiera hecho eso, podría recaerle alguna... No, pero hay cuestiones que son simplemente cumplimiento a los deberes de funcionario público, porque si, o sea, yo intendente tengo un funcionario o un empleado que está denunciado en la justicia por abuso sexual simple y no hay un expediente administrativo y siendo funcionario o realizando otras tareas, como yo vi en los medios de acá, que se lo veía controlando obras o en determinadas cuestiones, me parece a mí que nos llama la reflexión. Yo lo pedí ahora que se le llame, que se lo cita a prestar declaración indagatoria y bueno, después de la declaración que él preste, ahí el fiscal decidirá si dicta el procesamiento o no. Para mí están las condiciones como para dictar el procesamiento, eso no indica que él sea culpable. Vayamos a un juicio, que declaren todos los testigos de nuevo y que vengan todos los que no vinieron y bueno, ahí decidiremos, o sea, ahí se verá conforme a derecho y con un fallo ejemplar si Eugenio Seguín es o no responsable. ¿El fiscal general ha determinado que vuelva a la primera instancia al mismo fiscal? Sí, ordenó que siga la investigación, habló de los tratados internacionales respecto a la perspectiva de género y hizo hincapié en los testimonios, uno en particular que fue testigo presencial de este hecho delictivo por parte del imputado respecto de la víctima. En caso de que no se presente el imputado, ¿se lo puede buscar por la fuerza pública? Sí, no, no, obviamente. Él tiene la obligación de concurrir a cualquier presentación o citación que haga la justicia. Lo firmó cuando fue notificado el artículo 60. Yo quisiera ver si ahora cuando pegamos el sumario administrativo a ver qué investigó el municipio, no sé si será la oficina de recursos humanos, no sé cómo es el protocolo acá en Campana, y entiendo que lo que yo sé es que la víctima se tuvo que ir a trabajar a otro lado, o sea que desde el mismo ámbito tuvo que sentirse cuestionada, criticada, expuesta. Entonces me parece que como sociedad debemos, porque nos puede pasar a cualquiera, esto no, 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 nadie está exento. La causa no está archivada, o sea, primero, ya se desarchivó. Segundo, no hay ningún sobreseguimiento en la causa por estas cuestiones que le estoy diciendo, si no, estimo que el fiscal le hubiese quitado un sobreseguimiento, que hubiésemos apelado, obviamente. Si él se siente mancillado en su buen nombre, no, que siga las vías que corresponden. O sea, hoy la causa está viva, está. Y no fue ni sobreseguido, ni en una instancia de oralidad absuelto, porque todavía no llegamos ahí. Que se defienda en la indagatoria. Pero el fallo del fiscal general es claro, preciso y objetivo. Acá lo que conocemos nosotros es que Seguín fue suspendido unos 15 días del año 2020. Después renunció, después renunció y después volvió. No sé, yo no sé en qué le sirve al intendente o a la municipalidad tener una persona cuestionada. Pero aparte siguió trabajando, o colaborando, no sé si trabajando. Colaborando porque, de hecho, vuelvo a repetir, a través de los medios, vimos en La Costanera, o sea, hubo... Exactamente en el Consejo Liberante mismo. Bueno, en el Consejo de la Apertura, o sea, los medios van. Entonces, eh... Y ahora nosotros la información que tenemos, perdón, así como de lida y vuelta, ¿no? Es que Martín Seguín es trabajador registrado de la municipalidad. Lo que no conocemos, porque no figura de volatil oficial, es en qué cargo. Pero... Es derecho a la información. Todos los vecinos de Campana tienen el derecho de saber qué es lo que pasa dentro de la municipalidad. Con el personal, con las cuentas, con todo lo que... Eso es acceso a la información pública. Son funcionarios públicos, no son gente común que no tienen que dar cuenta de sus actos.